Bueno, ya estamos de regreso, vea usted con un grupo muy amplio de pequeños de la Escuela MAPI de Salamanca, una escuela particular que es maternal, preescolar, primaria. Y bueno, ellos son los ganadores de un concurso que se llamó Robotic World Championship, Campeonato Mundial de Robótica. Bueno, ¿quién me platica cómo fue todo esto? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita al final decimos rápidamente sus nombres, pero primero que nos platiquen un poco sus coaches y su maestra. ¿Qué pasó aquí con este concurso? Bueno, mi nombre es Eusebio Aguilar, yo soy coach de preescolar. La competencia preescolar consistió, hay una vejita, un robot que se llama Vivot y los niños tenían que programarlo. Les pusieron una cancha, en esa cancha era un laberinto. Y ellos tenían que tocar piezas de un robot, ya sea cara, brazos, pies. Cada pieza les iban a dar una puntuación. Después el robot tenía que salir y era el turno al siguiente compañero de la misma escuela. Eran tres niños de cada escuela y pasaba a otra escuela. ¿Dónde fue este campeonato? Fue en el circuito de las Américas en Austin, en Texas, Estados Unidos. Entonces la competencia estaba fuerte. Sí, había gente de otros países. Había otros países como Guatemala, El Salvador, Honduras. Había de otras partes de aquí de la República como Pachuca, Veracruz. Sí, había diferentes. Y bueno, ¿desde pequeñitos los forman en temas como estos de programación, de computación, de robótica? Así es. La escuela tiene un modelo educativo en el cual se integran todas las materias. En el caso de preescolar se trabajó con programación. En el caso de primaria ellos hicieron unos armados con material que se llama material Kinex. Pero ya ahí mis compañeros les pueden dar una breve reseña. Están viendo ya en la pantalla, por eso están muy, muy contentos. Así los están viendo también sus amigos y sus papás y sus maestros. Perdón, tú no sé, ¿querías comentar algo también sobre esto? Sí. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez. Soy profesor de robótica y de computación. ¿Y le das a qué grados? Desde preescolar hasta primaria. No es muy común que en otras escuelas también particulares o oficiales, desde preescolar haya clases de robótica. ¿Esto es una característica de esta escuela? Sí, por lo regular tenemos, son como tres escuelas que ya la llevan. Ah, muy bien. Perdón, sí, sí. Sí, sí. Hola, mi nombre es Verónica. Soy coach de primaria menor. Y sí, hay escuelas, hay como tres escuelas en Salamanca que ya llevan esta disciplina o este taller de robótica y que estamos implementando ahora con los chicos. Muy bien. Nos platicabas tú que eres el coach de… Bueno, pues yo fui coach de primaria mayor. En la categoría de primaria mayor era… Ahí es más complicadito. Es un poco más complicado ya que tenían que armar con el material Kinex un carro que iba a transportar unos cubos a una área de descarga y tenían que armar también… Cuando ustedes llegan no saben qué prueba les van a poner un poco… No, no los dan con anterioridad como con cierto tiempo para que es la convocatoria de cómo iba a ser el concurso. Entonces ya se va preparando el material a los niños, se va entrenando para que vayan lo mejor preparados posibles. Muy bien. Bueno, y ahora que hablen los pequeños, platíquenme cómo se sintieron de este viaje a Austin. ¿Esperaban ganar un premio? ¿Quién toma la palabra? Pues sentíamos que sí vamos a ganar. ¿Tu nombre primero que nada? Porque… Perdón, ¿tu nombre? Soy Katia. 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 Y yo creo que todos sentíamos que íbamos a ganar porque habíamos practicado mucho tiempo, pero aún así siempre uno está nervioso, ya sea primera o segunda vez, porque va a ser un concurso internacional en el que van a ir diferentes países, diferentes escuelas. No está fácil. ¿Les gusta llevar clases de robótica? A ver, sí. Tú adelante, sí. Sí, sí nos gusta mucho porque es muy divertido cómo dan la clase y lo que se hace en esa clase. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Edith. Gracias. ¿Quién más quiere platicar sobre esto, sobre el concurso? A ver, adelante, tú Mero. Este, el concurso estuvo padre, ganamos el primer lugar. ¿Tú cómo te llamas? Diego Fonseca. ¿Y te gusta hacer robots? Sí. ¿O hacer que los robots hagan lo que tú quieras? Sí. ¿Alguien de ustedes piensa estudiar eso después, dedicarse a eso, sí. Muy bien. ¿Tu nombre? Yo me llamo José Luis. ¿Y por qué piensas dedicarte a eso? ¿Por qué te encanta hacerlo? Sí, a mí me gusta hacer robots e inventar algo en un papel y dibujarlo. ¿Cómo quiero inventar robots, carros para el futuro? ¿Primero lo dibujas en un papel y luego ya lo haces? Pues sí, algo chiquito. Muy bien. Bueno, ¿y esto les ayuda a los niños a desarrollar otras habilidades cognitivas? El hecho, por ejemplo, de llevar este tipo de… Hola, mi nombre es Aldair. Hola. Yo de grande quiero ser ingeniero robótico y me gustaría hacer varios robots programados para hacer limpieza de casas, que salven personas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues mucho terreno, sin duda. Muy bien. ¿La pregunta era? Sí. Que si esto les ayuda, si ustedes notan… Bueno, ustedes han sido maestros de otras generaciones que me imagino que todavía no tenían instrumentos de este tipo de clases. ¿Notan a estos niños que también esto les ayuda en otras habilidades? Sí, claro. Dentro de las materias que nosotros llevamos en la institución, se maneja la robótica muy de la mano con otras materias como ciencias, matemáticas, español, artísticas, que ahí es donde hacen sus bocetos de imaginación y en las matemáticas vemos la fricción, en español pues cómo venir aquí a platicar con ustedes y ellos pues encuentran mucha seguridad en ellos mismos, sobre todo el trabajo colaborativo es muy importante en ellos y pues toma de decisiones que los ha llevado a estar donde están. Y aquí sus coaches, ¿ustedes son ingenieros? Sí, soy ingeniero mecatrónico. ¿De Salamanca también, de FIME? Bueno, estudié en Querétaro, sí. En Querétaro, muy bien. Sí, muy bien. Y pues yo lo que he visto es, por ejemplo, que la robótica sí les ayuda a ir conociendo lo que es física de una manera que ellos no lo saben como tal, así como una materia que es física, pero van entendiendo los conceptos de todo esto. Cuando vean la física que implica lo que han hecho, van a entender que sirvió para algo. No como a uno que le enseñaban algo que dice, yo, ¿esto cuándo lo voy a aplicar? Exactamente. Y la idea es que entiendan para qué les puede servir cada una de las asignaturas que les dan. Les ha ayudado mucho a cómo desarrollar ciertas habilidades de ponerse, organizarse, de cómo comunicarse. Entonces, sí, es como lo he visto. Déjale que ver ahí que ya hable ahora. ¿Tú quieres hablar, chiquita? Le toca, Sofí. Sí. A ver. Tienes que compartir. Sí, hay que saber compartir. ¿Quieres decir algo, Sofí? ¿O saludar a alguien? A mí me gustó ganar porque me esforcé mucho. Muy bien, gracias. Bueno, felicidades a todos, sobre todo a la escuela. La directora está por aquí enfrente y también está muy orgullosa, no quiso pasar. Pero bueno, me parece muy, muy importante lo que están haciendo con este cambio de mentalidad en las escuelas, ¿no? Así es, gracias. Felicidades por el éxito. Imagino que continuarán participando en este tipo de concursos. Muy bien. Pues son los alumnos de la Escuela MAPI de Salamanca y además orgullosos ganadores en sus categorías de un concurso de robótica en Austin, en Austin, Texas. Yo voy a una pausa y les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación a venir. También gracias a la Secretaría de Educación de Guanajuato que nos ayudó a hacer este contacto. Adiós.